¿Qué tal amigos? Nos ubicamos en la Asociación de Comerciantes en Manuel, precisamente con el exalcalde Don Fenaro Vásquez, para poder conocer, ya que en su periodo tenían la energía eléctrica y hoy en día pues no cuentan los comerciantes. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente pues esta paradita siempre recurro acá a hacer mis compras, siempre el saludo de la misma población, de los comerciantes reubicados aquí, momentáneamente hasta que se pueda ver, digamos, algún terreno y se pueda hacer una construcción mejor. Yo recuerdo que por apoyo a ellos ante robos y en ese entonces hubo, digamos, por parte de los mismos comerciantes para tratar de prevenir en los ingresos donde dejaban prácticamente los ómnibus, bajaban por acá los trabajadores y les robaban su fruta, sus papas, entonces se pusieron tranqueras y se les apoyó con la iluminación, ¿no? Bueno, hasta ese entonces yo lo dejé, que ellos iban ya a presentar la documentación para poder otorgarles un medidor, porque eso era momentáneo y hasta la actualidad no se les ha brindado dichas facilidades a nuestros amigos comerciantes, ¿no? El exalcalde manifestó que encontró una deuda por parte de Idrandina y que en su periodo no se estaba pagando. Es penoso escuchar a la autoridad actual, porque no se le entiende lo que dice, ¿no? Porque habla una cosa, creo que habla sonámbulo y luego se despierta y habla otra cosa. Lamentablemente es la autoridad que hoy en día tenemos. Vuelvo a decir, para administrar un pueblo no se necesita tener tantos galardones, de que ser profesional, que tengo título de profesión. No, 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 señores, aquí solamente es voluntad de hacer las cosas y entregarse de lleno al pueblo. ¿Qué es lo que generó entonces? Es lo que hizo, ¿no? No le importó de repente destinar su sueldo en tratar de facilitar las diferentes situaciones que se presentan en las diferentes áreas, porque para poder comprar un perno, lamentablemente, lamentablemente el sistema es muy burocrático en la gestión pública. Así de claro y sencillo. Se ha dado muchas facilidades hacia los mismos trabajadores, hacia nuestros amigos comerciantes y de repente hasta la población misma, ¿no? Si hacemos un recuento de todas las cosas que Genaro hizo, siendo, digamos, un pequeño comerciante, un pequeño emprendedor... Se ha dicho de todo, se ha dicho de todo. Contra un profesional... Que no han encontrado expedientes, algunas obras inconclusas. Es penoso, digo, ¿no? Es penoso, lamentablemente, de un... Creo que es economista, no sé si la sacaron a Zangaro, creo, su título, o si tendrá título, porque la verdad, deja mucho que desear esta autoridad. A la fecha aquí, estas asociaciones siguen sufriendo por la falta de energía, que es vital para el trabajo. Mira, no solamente está tratar de apoyarles, ¿no? Cuando hay voluntad, llamo a los señores comerciantes, vamos a reunirnos, vamos juntos a Hidrandina, y se les trata de hacer las facilidades, pero cuando no hay voluntad, simplemente no se puede, no se puede y no se puede. Y cuando no se puede, también hay que reunirnos y ser claros con ellos, no se puede por este motivo. Pero no. ¿Falta de voluntad política? Bastante. Mucha. ¡Gracias!